Ahora sé dónde va Esos golpes que la vida te va dando Quiero verte reír, quiero verte feliz Quiero estar junto a ti, no me dejes así No, no Dibújame de prisa, que el tiempo se me acaba Pero tengo otra vida, llena de luz y calma Dibújame de prisa, porque ya Dibújame de prisa, que el tiempo se me acaba Pero tengo otra vida, llena de luz y calma Dibújame de prisa, porque ya Tengo con Dios el alma ¿Dónde van, dónde van los que nunca hicieron daño? ¿Dónde van, dónde van los que vivieron cantando? ¿Dónde van, dónde van los que están iluminados? ¿Dónde van, dónde van los que lloran en silencio? Para no causar más daño a los hermanos Un amor se fue bailando, llena de vida y soñando ¿Dónde van, dónde van los que están iluminados? ¿Dónde van, dónde van, dónde van los que están iluminados? Dibújame de prisa porque ya tengo con Dios el alma Blanca era la luz de su mirada, frágil era el espejo donde mirar Pero si se asoma la ventana, siente que en el mundo no es mentira Desde que hoy ya vienen a buscarme, fría el agua daña sin medida Desde que me llevo el alma limpia, tu mañana empieza un nuevo día Dibújame de prisa porque el tiempo se me acaba Pero tengo otra vida llena de luz y caer más Dibújame de prisa porque ya Dibújame de prisa porque el tiempo se me acaba Pero tengo otra vida llena de luz y caer más Dibújame de prisa porque ya tengo con Dios el alma Hoy te he visto pasar con la cara de pena No me digas que no porque eres mi condena Hoy te he visto pasar, no me digas que no Hoy te he visto pasar con la cara de pena No me digas que no porque eres mi condena Hoy te he visto pasar, no me digas que no Hoy te he visto pasar con la cara de pena No me digas que no porque eres mi condena Hoy te he visto pasar, no me digas que no Hoy te he visto pasar con la cara de pena No me digas que no porque eres mi condena Hoy te he visto pasar, no me digas que no Hoy te he visto pasar, no me digas que no Dibújame de prisa que el tiempo se me acaba Pero tengo otra vida llena de luz y caer más Dibújame de prisa porque ya Dibújame de prisa que el tiempo se me acaba Pero tengo otra vida llena de luz y caer más Dibújame de prisa porque ya Tengo con Dios el alma